Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores junglas de meta actual, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre hacía vídeos de los 5 mejores junglas, los 5 mejores mid y demás, pero voy a cambiar el formato porque me gustaría también hacer una sección de 5 mejores campeones para subir elo, ¿vale? De cada parche, porque sé que en esta season es muy complicado subir, así que bueno, he decidido pues centrarme luego también más en la gente de elo muy bajo, ¿vale? Como hierro, platas, por ejemplo, o incluso, bueno, hierro, bronce, plata, o incluso algún oro, pero bueno, me refiero más a los de abajo. Así que nada chicos, vamos a ir con los 10 junglas que están más rotas en meta actual. Como siempre os digo, no os obligo a jugarlo, sino que solamente están bastante rotos en meta actual y podéis aprovechar el que estén tan rotos. No os obligo a que lo juguéis, pero os aconsejo que lo juguéis. Deciros antes de comenzar que muchísimas gracias por el apoyo, el tema de los likes, el tema de los comentarios, se agradecen de corazón, en serio, y que os veáis el vídeo entero, se agradece el triple. Así que nada chicos, vamos a comenzar y el primer campeón va a ser Evelynn. ¿Cómo no? Evidentemente, a ver, sé que le nerfearon el tema de la Q, entonces Evelynn ya no está tan rota como antes, pero sigue estando bastante rota en meta actual. Y se utiliza mucho. Yo siempre he dicho que todo aquel jungla... Cualquier campeón que salga invisible, toca los cojones, ¿vale? Y si es jungla más, pasa como con Saco. Saco está bastante bien también, aunque ahora mismo está ahí un poco ido, pero porque en comparación con todos los demás junglas que están muy rotos, pues Saco está quedando un poco atrás, pero bueno, Evelynn está muy rota, se hace invisible y es muy fácil rankear con ella. Además, gracias a la ulti, puedes saltar muros y robar objetivos como dragones, heraldos, varones, de manera súper fácil. Tiene mucho burst. Tiene lo del CC del enamoramiento, que como te comas el corazoncito, está muerto, porque te comes una Juanta Sqs, una E y una buena ulti. Y te mete una hostia y flipas. Así que aconsejo a Evelynn, sí. Digamos que de los junglas APs en meta actual, yo diría que Evelynn está entre las mejores con diferencia. Encima es invisible, puedes gankear de puta madre y es muy buena para lidiar. Te mete bajo torre, buena ulti, a tomar por cola. Segundo campeón, Philestix, le pasa lo mismo, ¿vale? Es uno de los mejores junglas APs, ¿vale? Junto con Evelynn y algún otro que os diré después. ¿Y por qué está tan roto Philestix? Tiene muchísimo sustain. Es de los únicos junglas que es capaz de hacerse la jungla entera el solo, sin sufrir casi nada de daño. Porque se cura tanto con el tema W que se hace los campamentos bastante rápido. Y no es una FK farm, o sea, sí. Es un campeón que sí que es verdad que yo suelo gankear con él cuando ya soy nivel 6. Pero lo bueno que tiene es que para limpiar tan rápido la jungla es capaz de gankear a cualquier nivel. Y al ser AP, quieras que no, se nota bastante. A la hora de gankear, un buen miedo, un buen silencio tal, el tema de robar vida. Y lo mejor es la ulti. Ya no solo por el daño que haya en área o que se pueda combinar bien con el Zonias. Porque ya sabéis que si tenéis la ulti puesta de Philestix y usáis el Zonias, la ulti sigue haciendo daño y eso. Ya no solo eso, sino que encima atravesa paredes. Con la ulti. Salta paredes, más bien. Y parece una tontería, pero eso ayuda bastante. Así que en el meta actual os aconsejo a Philestix, sí. Si queréis un jungla AP que sea muy fácil de usar. Y que esté muy roto, os aconsejo más a Philestix que a Evelyn. Aunque para mí Evelyn es fácil. Bastante fácil de usar. Pero sí que es verdad que, no sé, a lo mejor os cuesta un poco el tema de dar el corazón. Pero con FID es que Q es darle encima al campeón y ya está. Y luego la ulti es que no tiene mucho más de campana y súper fácil de usar. Así que está bastante roto. Vamos a ir con el tercer campeón que es una de ahí. Y es Kha'Zix. Es, yo creo, el mejor jungla asesino que hay en el meta actual. Es acojonante, tiene un burst bestial. Vamos, un daño increíble. Y ya no es solo eso, sino que a lo mejor sí que es verdad que los primeros niveles no están del todo mal. Pero tampoco hace mucho. Pero en cuanto empiezan a evolucionar las habilidades. En cuanto ya tienes al menos evolucionada la Q, mete un huevo. Además de que tiene bastante rango y encima es el asesino perfecto porque es capaz de hacerse invisible dos veces. Tiene el salto. Luego cuando se evoluciona el salto tiene el reseteo del salto y puedes saltar cada vez que mates. O sistema salta el cabrón y tal. Así que digamos que es el asesino perfecto para entrar y reventar a uno. Luego reventar a otro. Luego reventar a otro. Luego reventar a otro. Y todo gracias a su pasiva, la invisibilidad. Y al tema de la W, con la que curas un huevo, ralentizas un huevo. Por eso en el meta actual se suele evolucionar la W antes que incluso la E. Porque te curas mucho y encima lo de los tres pinchos es muy complicado no fallarlo. Y se nota bastante. Se nota bastante. Farmea muy bien. Dankea muy bien. Divea muy bien. Divea ya sabéis que es meterte bajo torre y reventar al enemigo. Y si tenéis la evolucionada os podéis meter en cualquier sitio. Siempre y cuando. Si veis que vais a matar a alguien sí o sí. Es muy fácil con Kha'Zix entrar. Aunque estén los cinco da igual. Si mata rápidamente a uno con un simple Q y W. Ya matéis a un enemigo que no aguante mucho. Siempre y cuando vayáis bien a la partida. Entonces ya lo hace. Salta otra vez y a todo por culo. Digamos que es un campeón muy completo. Para no aguantar mucho. Quieras que nos ocurra bastante y tiene más a burst. Que es su función. El de asesino. Ahora vamos a ir con el Karim. Que digamos que es otro AD. Pero este cabroncete. Digamos que sí que es verdad que quita menos. Que Kha'Zix porque no es asesino. Pero aguanta muchísimo el cabrón. Y ya no es solo eso. Sino la velocidad que tiene el puto campeón. Corre que flipas. El maldito pony ese. Digamos que farmear. No farmear todo mal. También roba bastante vida. Pero lo roto que tiene es el tema de la ulti. La ulti en una teamfight. Siempre y cuando la tires bien. Hace maravillas. Mete un miedo de la hostia. Y para gankear es muy fácil. Pasa como con Ramos o con Fid. Bueno más bien con Ramos. Me parecen dos campeones. Que es muy fácil gankear con ellos. Porque incluso aunque tengan un ward. Medianamente bien puesto. El campeón es tan rápido. Que puedes incluso llegar al enemigo a gankear. Sin que el enemigo aunque te haya visto. Puede hacer mucho. Digamos que luego. Lo bueno que tiene Karim. Es que es muy complicado escapar de él. Porque vale. Puedes usar el flash. Te medio escapas. Pero luego tiene la ulti. Te puede volver a alcanzar. Tiene el tema de la E. Con la que consigue mucha velocidad en movimiento. Es así como se suele meter en líneas. En una buena teamfight. Puedes incluso robar objetivos. Gracias al miedo. Pues si le metes un miedo al jungla enemigo. Tienes casi asegurado el buen smite. Siempre y cuando lo hagas bien. Así que se podría decir. Que para robar el objetivo. Es bastante bueno. Pero lo importante aquí de E. Es lo fácil que es gankear con él. Lo bien que limpia la jungla. Y quizás que no. El daño que tiene. Así que os aconsejo a E. Y ahora vamos a ir con Kartus. Vale otro AP. Que este es AFK Farm 100%. Si jugáis con Kartus. Pasa como con Nocturne. Vale. Son dos campeones. Que son AFK Farm. Si tienes la ulti. Usala siempre que puedas. Si no. Nocturne sí que es verdad. Que siempre que puedas. La ulti sí o sí. Kartus es. Te pones a farmear. Farmeas. 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 Y intentas escalar todo el rato. Cuanto más AP tengas. Al final más daño haces. Y lo mejor de Kartus. Es que ya no es solo el simple rankeo. Sino el tema de su ulti. Vale. Que es tirar la ulti. Y darle un puto botón. Y haces mucho daño. A todos los enemigos del campo. O sea. A todos los campeones. A los cinco campeones. Da igual donde estén. Ya estén en base. O ya estén en línea. Da igual. Si tú estás en bot. O eso. Da igual. Tú tiras la ulti. Y das a todos. Pum. Pasa una tontería. Pero ayuda mucho a conseguir assist. Mientras farmeas. Y a conseguir kill. Mientras farmeas. Que se te escapa uno. Buena ulti. Pum. Ya tienes una kill así. Bay de face. Tiras una buena ulti. Pum. Es una tontería. Pero es la hostia. Luego mucha gente. Si que es verdad. Que dice. Ya. Pero es que no aguanta mucho. Ya. Pero es que lo bueno que tiene. Es que aunque te maten. Puedes seguir tirando habilidades. Incluso puedes llegar a tirar la ulti. Por eso mismo. En una teamfight. Hace bastante más. De lo que la gente se piensa. Pokea bastante. En una teamfight. Y si te matan. Sigues pokeando. Y la verdad. Es que ese pokeo. Que te comas dos kus. O así. Jode mucho. Lo único que tienes que tener en cuenta. Es que tienes que estar a FK farm. Vale. Farmear. La barrerita. O sea que hace. La mierda esa. La línea. Y quieras que no. Pues no está mal. Pero bueno. Farmear. Farmear muy rápido. Farmear bastante bien. Y os lo aconsejo jugar. Si os gustan los AP de junglas. Aunque a mí me gusta más. Por ejemplo. Evelyn o Philestix. Pero bueno. Pero a gustos colores. Vamos a ir a con Rammus. Hablamos de Karim. En su momento. Vale. Porque está bastante roto. Y ahora vamos con Rammus. Campeón. Súper roto. Es el típico campeón. Que va bien en todas las partidas. Si no sabéis. Si acabáis de empezar a jugar en jungla. Y no sabéis con qué jungla jugar. Porque pillas a Rammus. Súper fácil de usar. Súper fácil de rankear. Corre que flipas. Tiene el tema de la E. Que te provoca. Y encima. Al final. Son 2,5 segundos. Que te quedas en plan. What? Es un huevo de tiempo. Vale. Porque 2,5 segundos. Alguien provocando. Y además. Lo bueno es que. No es como por ejemplo. El corazón de Evelyn. Que tienes que atinar. Porque si te lo esquivan. Te joden el corazón. No, no, no. Con Rammus es. Te acercas al juguetivo. Le das a la E. PING. Le pillas. Ya está. Es muy fácil. Vale. Por eso mismo. Además. Luego para farmear. Te pones a 4 patas. Suena mal. Pero es así. Te pones la W. A 4 patas. Y ya está. Y farmea casi solo. Entre el ítem del monle de cenizas. Que se pilla por el jungla. Y que la W hace daño. Cuando te ataca. Y te rebota el daño. Ya de por sí. Encima el campeón. Luego aguanta un huevo. Mete un huevo. Para romper infra. Tu estructura. No está mal con el tema de la ulti. Para llevarse a alguna que otra placa. Y rankear con él. Es súper fácil. Porque aunque te vean. Es que vas tan rápido con la Q. Que terminas pillando a alguien. Para hacer engage. Para empezar team fate. También es bueno. Pero lo mejor es el tema de. Pillas con la de alguien. Y ese alguien está casi muerto. No sé. Que tenga un fajín de mercurio. O algo por el estilo. Para quitarse el stun. Está muertísimo. Vamos a ir con otro jungla AP. Que sí que está bestial. Que es el listo. Vale. Yo es el típico AP. Junto con Philistick. Sobre todo. Que suelo recomendar. Si os gusta el boost. Vale. Por ejemplo me gusta mucho jugar con Kha'Zix. Porque como vayas bien en la partida. Es que saltas a alguien. Haces así. Lo matas. Y vuelves a saltar. Y otro muerto. Y vuelves a saltar. Y otro muerto. Pues a Evelyn. A Elise que diga. Le pasa parecido. Pero siendo AP. Digamos que. Es daño AP. Y se nota un huevo. Se nota un huevo. El simple hecho de que para empezar. El stun que tiene. Vale. Tiene un rango de la hostia. Sí que es verdad. Que tienes que darlo. Si no lo das. Entonces. Te jode un poco. Pero si eres capaz. De tirar buenos stuns. Eres la hostia. Porque Elise. Lo importante es. Inmovilizar al objetivo. Si le inmovilizas. Luego le tiras. Las habilidades en forma humana. Las habilidades en forma araña. Y es que le revientas el orto en 0. Hace. Le quitas un huevo de vida. Luego. Gankear con ella. No es muy difícil. Tiene el tema del rappel. Puede divear incluso. Puede dejar de tanquear la torre. Puede entrar en torre incluso. Puede utilizar un minion para escapar. Puede utilizar a un picuchillo para escapar con el rappel. Porque te da también visión. Es multiusos. Vale. Luego en la jungla. No sufre mucho. Porque produce arañitas. Y son esas arañitas. Las que te ayunan a farmear. Y encima se comen las hostias de los bichos. Así que sí. Os aconsejo a Elise. 100%. Pero sí que es verdad. Que es un campeón. Más complicado. Que por ejemplo. Philistic. Philistic para mí es. 300 veces más fácil. Vale. En cambio Elise. Es un poco más complicado. Pero bueno. Si tenéis un buen control de Elise. Creedme que es un buen personaje. Es como Nidalee. Si sabéis jugar muy bien con Elise. Flipad. Vamos ahora con Nuno. Vale. Nos quedan 3 campeones. Nuno es un campeón. Que farmea súper bien. Aguanta un huevo. Vale. Y es. Lo de aguantar. Lo digo. Por el robo de vida que tiene Draco. Y lo bueno. Lo más importante de Nuno. Además de que. Te stunea. Bueno. Te stunea. Además de que. Para entrar en líneas. Como Ikan y Morramos. Que entran súper rápido. Y te. Te pillan. O te empujan. O digamos. Que te mete en CC. Luego te puede llegar a stunear. Con el tema de las bolitas. Y demás. Luego tiene la ulti. Que en medio de una teamfight. Ridentiza un huevo. Y luego mete también un huevo. Ya no solo eso. Sino que encima tiene un doble smite. Porque tiene el smite de jungla. Y luego tiene su puta Q. Que llega un momento. En que su Q. Quita más que el propio smite. Quita a lo mejor 1200. 1400. El endgame. Así que. Si al varón le quedan 2000 de vida. Si eres Nunu. Es muy complicado. Que te roben objetivos. Si te roban objetivos. Siendo Nunu. Es que eres un mierdas. Así de fácil. Porque entre el mordisco y el smite. Si lo haces rápido. En plan. Smite mordijo mordijo smite. Como lo veas tú. Le metes 2300 de vida. A lo mejor a un varón. O un dragón. O un heraldo. Entonces. Bueno. Un heraldo a lo mejor. Bueno. Estamos al minuto 19. O así. Tampoco quita tanto. Pero sí que es verdad. Que le quitas. Más de 1000 de vida. Así. De una. Así que nadie te lo puede robar. Porque la gente suele esperar. A que le queden 1000 de vida. 850. Para entonces. Imitar y robártelo. Pero como. Cuentas con tu smite. Y tu Goku. Si lo tiras las dos cosas a la vez. Nadie te va a robar el objetivo. A no ser que te meta mucho CC. Y eso. Pero bueno. Por eso mismo. Se utiliza rápido. Tanto la habilidad como el smite. Así que. Sobre todo. Por eso está muy roto. Vale. Más que nada. Por ese de doble smite. Que aseguras. Conseguir los objetivos. Luego vamos con B. Que es un campeón. Yo creo que. Para aquellos que les guste la jungla. Que hayan empezado jungla. Os lo dije con Ramos. Para aquellos que hayan empezado a jugar en jungla. Talos aconsejo a Ramos. Pues también os aconsejo a B. B lo que le pasa es que es un campeón antitanque. Si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Pídate a B. Porque hace bastante. Ramos por ejemplo. No os lo dije. Pílase a Ramos. Si en el equipo enemigo. Tiene mucho AD. Vale. Porque digamos que. Por su. El tema. El caparazón de W. Y demás. Le hace mucho counter a los AD. Se centra más en ataques básicos. Maestro Yi. Caitlyn. Tweets. Todos estos campeones. Vale. En cambio. Por ejemplo. B. Es buena contra tanques. Porque les jode la armadura. Por el tema de su pasiva. Y demás. Pero luego. Lo bueno que tiene B. Es que puede resetar habilidades. Hay cancelación de animación. Por lo que. Bueno. Digamos que puede meter básico B. Básico B. Así súper rápido. En cero coma. Entra muy fácil. Con el tema de la Q. Luego tiene una ulti. Que la da sí o sí. Y lo bueno es que en una teamfight. Si quieres ir a por un objetivo en concreto. Con B es muy fácil. Le tiras una buena ulti. Entra que le levanta. Le baja. Luego le tiras una buena Q. Le vuelves a mover y demás. Burstea rápido. Y encima. Ayuda mucho a tus aliados. Y yo creo que es de los junglas más fáciles que hay en el meta actual. Y en el o bajo. Yo creo que. Si no es de los mejores junglas. Seguro que es. Casi de los mejores. En los bajos digo. Pues. Hierro. Bronce. Por ahí. B seguro. Que si la conseguís usar. En los bajos. Hacéis mucho. Y luego farmea bastante bien. Así que. Y luego vamos a ir con el último campeón. Que es un poco raro. Es Rek'Sai. Vale. A ver. Rek'Sai está bastante bien. Sí. Digamos que es un campeón un poco raro. Vale. Es como si os digo Ivar. Ivar no está mal. Pero es un campeón muy raro. ¿No? Respecto a todos los demás. A ver. Ivar sí que es el más raro de todos. ¿Qué coño? Pero Rek'Sai. Bueno. Tiene el tema de los túneles. Si usas bien el tema de los túneles. Y tiras buenas ultis y demás. Digamos que es un jungla que farmea rápido y tiene daño en área. Que pasa que no. Pero se nota bastante. El simple hecho de la ulti que te hagas interjeteable durante un momento y le saltes al que la hayas pillado con la ulti. Parece que no. Pero ayuda bastante. Vale. Sobre todo para deletear a alguien. Y la gente subestima muchísimo el tema de la pasiva. Cuando tú estás bajo tierra. Vale. Digamos que puedes ver más o menos dónde está el campeón enemigo. Dentro del radio de la ulti. Y el radio es muy muy amplio. Así que es muy fácil hacer counter jungle con Rek'Sai. Además luego con el túnel puedes saltar paredes. No para así decirlo. Bueno. Saltarlas. Pasar por debajo de la pared. Y luego a la hora de robarle el buffo. Pues volver a usar el túnel para volver a donde estabas. O dejar el túnel ahí. Como veas. Pero irte por otro sitio. O usar otro túnel para robarle más jungla. Digamos que Rek'Sai sí que tienes que saber muy bien jugar al LOL. Como tal. Cuando hace counter jungle. Cuando no. Porque hay muchos Rek'Sai que intentan meter a robar jungla. Cuando no. A lo mejor ves al jungla enemigo con un red. Y te lo voy a robar el red. Dices a ver si tiene red. O porque te lo ha robado o porque se lo ha hecho. Es un normal. Vas a su red y a lo mejor no está. Y es una de ELA. Suele pasar. Por eso el mismo Rek'Sai yo lo aconsejo si eso. Si más o menos tenéis ya un poco de experiencia haciendo junglas. Entonces es bastante efectivo por el tema de los túneles. Y es muy fácil rankear con él. Es bastante fácil. Y encima como salta paredes. Pues rankear incluso desde zonas muy raras. Le pasa lo mismo a Philestix. Una buena última feed. Una R. Pum. Saltas un muro. Pues este con el túnel. Y apareces de la nada. Entonces te sales de la tierra. Pim. Y levantas a alguien. Y lo más roto que tiene es lo que os dije. El tema de la pasiva. Le pasa una tontería. La gente lo subestima. Pero eso de ver dónde están los campeones. Sin verlos como tal. Aunque no tengan ward. Ves como las pisadas. ¿No? ¿Qué hacen? Pasa una tontería. Para hacer counter jungle. Si dices. A lo mejor. Yo creo que se está haciendo el blue. Te acercas un poco a su blue. Ves ahí las pisadas. Y dices. Vale. Está ahí. Entonces vas. Te metes en cero coma. Y pum. De repente apareces. Y la gente sigue en plan. Ah. Lo he tenido guardeado. No. Es que ha sido listo. Y más o menos. Te has acercado un poco. Y has visto. Pues el tema de la pasiva. ¿No? Las ondas esas. Y entonces. Te metes. Así que. Aconseo a Rekhsagi. Sí. En la meta actual no está mal. Sí que es verdad que es un campeón. Que se juega poco. Así que hay gente que no sabe. Ni cómo funciona. Sobre todo en los bajos. Así que os lo aconsejo. Sí que es verdad. Que tenéis que jugar con él. Si tenéis alguna experiencia en jungla. Yo al menos. Así es lo que opino. Porque. Se mueven mucho por el tema del counter jungle. Diría yo. Porque él es muy fácil. ¿Vale? Y bueno más. Aquí los 10 campeones. En la meta actual jungla. Bastante rotos. Evidentemente hay otros muchos. ¿Vale? Que no he comentado. Pero bueno. Son 10. Así que yo creo que tenéis de sobra. Y esto es en el parche actual. ¿Vale? En la meta actual. Ya cuando salga el nuevo parche. Pues ya veré. Así que nada chicos. Espero que os haya rentado. Este pequeño vídeo. Ha sido todo un placer. Así es que agradezco de corazón. El tema de los likes. Dejadme un comentario. Respecto a estos 10 campeones. Y qué opináis vosotros. O qué otro campeón habríais metido. Vosotros en estos 10. Y poco más que decir. Muchísimas gracias de verdad. Por todo el apoyo que me estoy recibiendo últimamente. Se agradece de corazón. De verdad. Y ya sabéis. Compartir el vídeo. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. Tenéis mis redes sociales. Estas, esas vainas. Y bueno más. Un placer. Y hasta el siguiente.